La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar realizó exitosamente su asamblea corporativa con la participación de autoridades locales, el secretario de gobierno departamental y el equipo de Corpo Cesar, liderado por su directora Adriana García, donde eligieron a los delegados de los distintos territorios para representar a sus entidades. En el marco de la asamblea corporativa que contó con la presencia de alcaldes, el secretario de gobierno departamental en representación de la gobernadora Elvia Milena San Juan y el equipo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar, liderado por la directora Adriana García, se escogieron los delegados de los entes territoriales ante la entidad. En ese sentido, durante la asamblea realizada en las instalaciones de la institución ambiental, se escogieron por votación a los siguientes mandatarios, por la región sobre el alcalde de Huachica, Víctor Julio Roqueme, por la región central al alcalde de Chiriguaná, José Carmelo Galeano, y por la región occidental al alcalde de Astrea, Alfredo Barrios Ortega, y por la región norte al alcalde de Manaure, Juan Carlos Araujo. En este espacio, la directora general, Adriana García, presentó a la asamblea el informe ejecutivo de gestión en que detalló los resultados y logros más importantes del plan de acción del cuadrienio 2020-2023. Asimismo, hizo una invitación a todos los mandatarios municipales a aunar esfuerzos por la defensa y protección de los ecosistemas estratégicos del departamento. Agregó que en los próximos días iniciarán las mesas subregionales de trabajo para la construcción del plan de acción institucional en los diferentes municipios del departamento, que se adelantarán de manera incluyente y participativa.